Y nos quedamos, porque no, le vamos a poner música también a este día como se lo puso hace ya algún tiempo un onubense entrañable como es Manuel Carrasco, que desde que puso su pie en Operación Triunfo cosechó éxitos. Y es que Huelva tiene algo especial, no sé si es lo que respiramos, no sé si es la luz especial que tiene Huelva, si son los rincones por donde paseamos, pero realmente hay muchísimos y muy buenos artistas. Hoy concretamente, ayer comenzó la promoción, ha nacido una nueva estrella, una estrella que nació por cierto en Huelva capital, él es choquero, tiene un currículum para ser de corta edad bastante considerable, porque ya podemos decir que ha girado por muchos puntos en la filosofía española y creo que también por Europa, con un grupo además muy conocido, un grupo flamenquito muy conocido concretamente de esta zona como es Calle Botica. Bueno, pues ha querido de alguna manera despegar solo, porque como se diría concretamente en esta zona, el niño lo vale. Y vamos concretamente a comprobar su trabajo y también su trayectoria, una trayectoria que comienza ya, pero recordemos con un currículum ya bastante considerable. Su nombre es Moisés Lozada. Moisés, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué buenas palabras, qué bonito. Oye, qué edad tienes, que eres muy joven. Pues tengo 25 añitos. 25 añitos. Y eso de la música, ¿desde cuándo? Pues desde chico, toda mi vida. La verdad es que desde chico he estado lo que es mamando, ¿no? A través de mi padre, mi abuelo, mi tío. O sea, que te viene de familia entonces. De familia, totalmente. Yo le siento realmente que Huelva tiene algo especial. En los últimos años han salido de Huelva... Mucho peso, ¿verdad? Mucho peso, tú lo has dicho. Y gente extraordinaria. La verdad es que es un privilegio, ¿no? Y estar afuera, ¿no? Y decir, bueno, tú de dónde eres de Huelva. De ahí abajo de ese ritmocito... Y lo bueno de los agonubenses, Moisés, es que son muy versátiles. Por ejemplo, tú comenzaste más o menos con el flamenquito con Calle Botica, ¿no? Pero ahora concretamente lo que promocionas no tiene mucho que ver con el flamenco, ¿no? Has cambiado un poco de estilo. Sí, totalmente. Bueno, yo vengo del flamenco porque... También de chico, ¿no? Como te he comentado, ¿no? Y quería después... Bueno, me ofrecieron la oportunidad de hacer más mi música, ¿no? Hacer algo más popero, más comercial, más que llegue a todo tipo de público, ¿no? Y no a un público más cerrado, ¿no? Como es el flamenco. ¿Tú compones? Sí. Compones. Ahí estamos trabajando y componiendo, haciendo letras, ¿no? Sobre todo expresar mis sentimientos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que creo que vale, ¿no? ¿Cómo defines tú tu estilo? Hombre, realmente mi estilo es un estilo... Es que soy muy personal, no veo que me parezca a nadie, ¿no? Aunque vengo del sur, ¿no? Y se me nota el flamenco, ¿no? Como quiera llamarlo, pero... Incluso el flamenco fusionado también, porque te encanta Ketama, ¿no? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho Ketama. Desde los 14, 15 años he estado ahí, siempre con el ojo ahí, con la música, con el piano. Y la verdad es que mucha influencia viene de ahí, sí. Correcto. Hombre, no podemos olvidar que tu currículum también comienza concretamente con Calle Botica. Y con Calle Botica, realmente, bueno, pues lo que has ganado, entre otras cosas también, es estar en el escenario. O sea, ya tienes tablas. Totalmente. La verdad es que Calle Botica ha sido una etapa en mi vida súper importante, ¿no? De niño a hombre, ¿no? Como de chico, de empezar tocando en los bares de Huelva, ¿no? A ir a Catar. O sea, de unas oportunidades muy grandes, ¿no? Y sobre todo hacerlo con amigos, ¿no? Que sin ninguna expectativa, ¿sabes? Era por disfrutar, por hobby. Ajá. Que ya se convirtió en un trabajo, ¿no? De fin de semana, diario, tal. Moisés, y eres valiente, ¿eh? Porque te enfrentas a esto sin haber pasado por ningún programa tipo radiofórmula, como por ejemplo ahora lo más conocido, La Voz. ¿Sabes? Que posiblemente a lo mejor ellos lo tienen más fácil. Pero tú, ¿no? Tú. Sí, la verdad. Es una empresa más difícil, ¿no? Totalmente, Paola. Porque el mundo de la música está de aquella manera, ¿no? El panorama nacional está, la verdad, que complicado, ¿no? Y cada día, bueno, gente buena, ¿no? Y gente que está luchando por su pasión que es la música, la verdad que me siento un privilegiado. Es una suerte, ¿no? El que te ofrezca oportunidades como esta, ¿no? Y después de hacer la música con el grupo, ¿no? De rumbita, flamenco, ¿no? Como quieras llamarlo. Que yo no lo llamaría flamenco, ¿no? Es una cosa que quiero recargar, ¿no? El flamenco es una cosa y lo que hacíamos era otra cosa. Lo fusionaba, ¿no? Más o menos, ¿no? Exactamente. Y brindarte la oportunidad de hacer tu música, eso es un sueño, un sueño que realmente se me está cumpliendo. El expresar mis sentimientos hacia las personas y que, en ciudad, lo agradezcan, y eso no tiene precio ya. Que haces poesía, ¿verdad? Tú haces poesía. Totalmente. Y dicen algunos que no les gusta nada que le hayan dado el propio novio de dictadura por Dylan. Pues él también hace poesía, lo mismo que haces tú. Hombre, Dylan es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno. La verdad que se lo... Vamos, yo cuando me enteré, digo, ¡guau! Totalmente. ¿Dónde has grabado? Pues estoy... Sigo grabando, ¿no? Aunque el single lo grabamos en Madrid, en Valdemoro. Pero estoy entre Barcelona, Madrid, Sevilla, buscando mezclas de compañeros que te brindan la oportunidad, ¿no? Gente grande que está acostumbrada a lo que son las producciones, ¿no? Y... Y la verdad es que eso, una gozada. ¿Quién te ha escuchado ya, Moisés? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién te ha escuchado? ¿Pero en qué sentido más? Si alguien te ha escuchado ya, por ejemplo, a lo mejor te ha escuchado ya a Manuel Carrasco, si te ha escuchado... Hombre, la verdad es que con el tema de las redes sociales, pues, te encuentras sorpresas, ¿no? Que te conocen, que vas por la calle y tal... Y te das cuenta que dices, coño, es que esto llega a abarcar, ¿no? Hombre, benditas redes sociales ahora, porque de hecho ya, bueno, el formato de CD parece que se ha quedado ya un poco más obsoleto y nos vamos ahora a las plataformas digitales, ¿no? Y es que internet hace cosas buenas y haces cosas malas y de las buenas sacamos eso, ¿no? Totalmente. La verdad es que la cosa ha cambiado, el tema de las ventas, ¿no? De los discos, ¿no? Del material, ¿no? Es una pena, porque es como los libros, ¿no? Que nos gusta ojearlos, ¿no? Pasar las páginas y lo mismo con un CD, ¿no? Es otra forma, ¿no? Ya se abarca todo, ¿no? Las plataformas digitales, la gente... Las redes sociales a tope y... Es importantísimo. La promoción también en redes sociales es importantísima. Bueno, tú tienes concretamente a dos anchos panzas a tus lados que están haciendo maravillas, ¿eh? Creo que es Ana y... Y Toni. Y Toni, ¿eh? Que está ahí trabajando muy mucho para la promoción de este onubense. ¿Qué es lo que tiene Como Quema? ¿Qué tiene Como Quema? Como Quema es un tema que está compuesto por Ricky Rivera y David Santi Esteban, que son dos grandes de la música, ¿no? Que han compuesto para grandes artistas y demás. Y me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? Y es una balada pop romántica, denominaría, porque... De amor, ¿no? De soledad, de la lucha, ¿no? Y nada más que la trabajamos y demás, pues fue... Fue una canción con mucho peso, la verdad. Con mucha armonía. Me sentía muy identificado. Y la verdad es que ahí estamos. Se ha sacado como single. Y estoy súper contento. A ver cómo suena un poquito. Venga, regalarnos un poquito, Moisés, ¿eh? De ese Como Quema. Claro que sí. Venga. Como cada día vuelvo al mismo lugar A escribirte un par de versos con la tinta de los sentimientos Toco mil proyectos y yo inventando un final Y todo acabó Y hoy me puede el recuerdo Ven hasta aquí, llévate el dolor Que desde que perdí yo ya no soy yo De todas las maneras Te diré Tú no sabes cómo quema Tú no sabes cómo quema Tu nombre incesante en mi cabeza Y ahora grita mis silencios por tu piel Tú no sabes cómo quema Tú no sabes cuánto queda Tú no sabes cómo nieva En las calles desiertas de mi corazón Y el próximo fin de semana Él continúa concretamente en la provincia Se va a acercar a lo más occidental de la provincia de Huelva Como es la ciudad de Ayamonte Que va a vivir ese fin de semana ese congreso del bienestar Con el Festival Actúa Donde va a estar a él en la Plaza de la Laguna Como artista invitado Estaremos en Ayamonte La verdad que tengo muchas ganas de ir a Ayamonte Porque ha sido un pueblo que también he ido a cantar con mi antiguo grupo Y voy a encontrar gente con nosotros Joan Manuel Serrat También estará Fernando Trueba Boris Aguirre Y un elenco tremendo Que nos contará sus experiencias En relación al bienestar Al día Sin música no somos nada ¿Verdad Moisés? Sin música no sé qué sería la vida La verdad Yo cuando me levanto por las mañanas Yo necesito Y muchas veces me pongo a pensar ¿No? La gente que Hay gente de todo tipo ¿No? Que me ayuda a salir de cualquier problema O cuando estoy contento O cuando estoy triste Siempre necesito ¿No? Recibir música ¿No? Y es lo que me llena día a día Oye el estreno en el Teatro Quintero en Sevilla El 26 de noviembre ¿No? El 26 de noviembre Se hace en el Teatro Quintero Y el primer concierto como artista en solitario Y donde nada Estoy montando un espectáculo De De mis temas ¿No? De como quema ¿No? De con mi banda Presentación de mi banda ¿No? Y de Y de mi proyecto La verdad que es un sueño Y más hacerlo en el Quintero Que Que han pasado tantos artistas por allí y demás Y espero nada Que venga la gente Que venga mi gente Que me apoye Y Allí daré todo lo que sea Oye y tu banda Que a ti ya están viendo De la zona De todos puntos gráficos de España Sí Mi banda cada Cada una es de Bueno de Sevilla Hay Cuba Y de todos tipos Que buena mezcla Muy buena mezcla Sí Además gente sobre todo Que te da mucha energía ¿No? Energía positiva Que eso es lo importante Ya a través de Que sean buenos músicos Pero lo que buscaba Son personas ¿No? Eso es el problema en el escenario ¿No? Que una vida Además que vas a pasar mucho tiempo con ellos Claro Eso era importante Son aparte de grandes profesionales Que han ido con grandes artistas Como Vanessa Martín Manuel Carrasco Y ahora podés disfrutarlo de ellos Eso es Magnífico La producción ahora mismo Es de este single Es del single como quema ¿No? Concretamente ¿No? Sí Este single Es de Bueno como te he dicho De Ricky Y también estamos produciendo Con Jordi Cristal Que viene conmigo en el directo Y bueno Poderlo aprovechar En todos los modos ¿No? Tanto técnicamente Como en el directo Pues es un privilegio La verdad Y sobre todo Como nueva artista ¿No? Que para empezar Tú sabes que Que los principios son muy difíciles Los principios son súper complicados Son muy complicados Y por lo que tienes que rodearte De buena gente De gente buena Que te aportes ¿No? Y yo te veo a ti Con cara de buena persona Entonces a ti Claro con energía positiva Te van a acercar Vamos como las abejas Gente buena Seguro que sí Pues para cosechar muchos éxitos Seguro que lo va a conseguir ¿Eh? Moisés Lozada Recordemos Que es de Huelva Que está ahora mismo En plena promoción Que por cierto ¿Dónde te podemos escuchar? En las plataformas digitales En todas las plataformas digitales En las redes sociales Tanto Facebook Como Instagram Twitter Y nada Y ahora se empezará A partir del día 26 Los conciertos Que ya lo anunciaremos En la página web Moisés Lozada Y eso es Y cuando escuchemos Las radiofórmulas Escuchemos la voz De Moisés Cuando tú te escuches Completamente En la radiofórmula Y ya se nos sea familiar Completamente La voz de este amigo Va a ser sin duda Un triunfo Bueno pues Muchas gracias Paola Realmente te deseamos Todo lo mejor ¿Se nos queda algo en el tintero? Pues no Yo creo que estupendo Paola Lo más inminente Las promociones que estamos haciendo Y lo más inminente La Plaza de la Laguna El próximo sábado A las 6 de la tarde Si no me equivoco A las 6 de la tarde Ese es el artista invitado No se lo pierdan Porque este niño Promete Recuerden bien su nombre Moisés Lozada A ver Un poquito nos vamos despidiendo Para ir a publicidad A ver Sí Dame un algo De como quema A ver Nos vamos despidiendo Nos vamos a publicitar Ahora volvemos Tú no sabes Cómo quema Tú no sabes Cuánto queda Tú no sabes Cómo nieva Si en las calles Te sientas De mi corazón Muchas gracias Paola A ti Siempre a ti Bueno No sabes ¿Cómo se llama?